Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy OutConsumer y hoy os traigo un link, un enlace, una promoción, un mira mamá del vídeo que hice para OpticExp y que ya se puede ver, que ya está subido y es una partida de dominio en Cracket de la que estoy bastante orgulloso, no tanto de la partida, pero sí de la edición y de la explicación de cómo ganar una partida de dominio sin ser unos Cracks, sencillamente organizándose un poquito y ya está. En fin, espero que os guste el vídeo, que valiera la pena el trabajo que lleva editarlo bien y en fin, espero que os convenza y que os haga pasar un buen rato e incluso que aprendáis alguna cosilla. ¡Nos vemos! ¡Hasta luego! ¡Adiós!